Igual hay que asumir una cosa ¿Cómo asumir? Sí, conversión hombre-mujer Los hombres han sido castigados durante... ¿Tú que estás viendo que hablamos delante de beneficios de mujer? Los hombres están destinados a sufrir, a intentarlo y ser rechazados por el resto de sus vidas, básicamente A las mujeres no tienen tanto sentido desarrollado Porque las mujeres están más tendientes a recibir propuestas y rechazarlas o tomarlas Pero los pobres hombres son los que están incidentemente ahí toda la vida de alguien Oye, ¿quieres salir conmigo? Oye, si te invito a algo, oye... Estadísticamente, sí, pero yo encuentro que hay como más rechazos Un hombre, efectivamente, vive más rechazos que la mujer en su vida Ah, claramente, sí, pero yo creo que es por lo mismo de que el hombre lo intenta más que una mujer Por ejemplo, yo... No... Aquí igual yo creo que es por lo mismo de que el hombre lo intenta más que una mujer Ahí, por ejemplo, hay un punto peor Pero... Porque uno ya ponceaba ya, pues ya estaba el reggaetón y toda la huevo Entonces cuando chica uno, igual ahora... No, debía ser los cinco años, no Al quinto básico El quinto básico es que ella tenía ¡Diez! Diez, once, por ahí Ni anda y ponce anda ¡Sí, tío, bien! Ya, ya, ya Ya, pero... Normalmente lo que pasa en la vida de una mujer es que la mujer no lo tiene que intentar ¿Cachai? La mujer no tiene que decir... Tiene que esperar O la baila, ¿cachai? Normalmente la mina como que espera El hombre nació fortalecido por rechazos Yo en esa época... ¿Tú que te voy a decir? El dolor te hace más fuerte Todos nosotros, hombres Full musculoso y poca esponja De puro rechazo y puro dolor ¿Tú verones te hacen más fuerte? El perrito musculoso El perrito musculoso No, no, pero... Normalmente en la vida de una mujer como que no tiene que pedir Que no tiene que... Hola, bailas, hola, chai, intentarlo Pero cuando chica Yo igual le entiendo Y me llevo el no Porque era como, entre comillas No era... ¿Te dolió? Sí El rechazo es una... El rechazo duele Es una herida al orgullo No, yo creo que duele más porque es como... No sé, no creo que sea el orgullo Yo tampoco fui así como... Soy la más linda No, pero es que... Te dije que cuando chica era la buena que... A ver, yo siento... Siento que el rechazo es igual una herida al orgullo Para cada persona que vea un rechazo de algo Más que el orgullo yo creo que... Puede ser en cualquier ámbito Por ejemplo, tú eres una PE y te rechazan Y bueno... Tú sabes que te ponen un premio Eres capaz de hacer el trabajo Y te rechazan Es una herida al orgullo que tú tienes De como, yo sé hacer esto ¿Por qué me rechazaron? ¿Cachai? No... Y lo puedo extrapolar como a muchas cosas Más que el orgullo yo no lo veo eso ¿Cómo sería? Por ejemplo, normalmente... Ya, si lo veis como en temas de pega Es como más de que la gente está buscando automáticamente Así como el que tiene el currículo más fácil No importa que tengáis la mejor experiencia de la vida Y bla, bla, bla Entonces no te va a doler el orgullo Porque tú sabés de que... Tú no... Tú no vay a una... Como... A un trabajo a decir Juan... Yo... Yo... La experiencia que tengo es mucho mejor De que este Juan de al lado Y seré en el colegio ¡Ja, ja, ja! O sea, sí Tengo 25 años de experiencia Juan de 29 años No, no vay... No vay como... Vay más humilde, ¿cachai? Entonces... Si vay más humilde también El tema de como ir a... A decir... Hola, ¿oigamos? Ya, porque era chica y pareja Entonces yo fui humilde Porque yo sabía Es que esa es la única experiencia que te ha pasado Es la única, sí Porque yo... Es la única Entiende a los pobres sujetos Entiende a todos los pobres hombres Que hemos sufrido todos... Todos nosotros, gente No, 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 no Hermano ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡No vaya a comer! ¡No vaya a comer! ¡Ya fue tu arañita, Juan! ¡Van a morir! ¡La fuente, Juan! Los hombres tienen... Es que si te quita el niño ser Tienen eso impregnado en la vida Es igual... El rechazo vive con nosotros Desde siempre Desde chicos Desde... A algún Juan se le declaró A una mina que le gustó en el colegio O él perdió O lo rechazó Bueno Ahí nacemos Ahí nos empezamos a forjar como hombres Esa es nuestra fortaleza interior que tenemos Que las mujeres no la viven Porque siempre son las que están esperando Expectativas de un pueblo Que le lleguen a anillo de posibilidades Y los hombres no Los hombres se fijan Pero yo creo que la mina por esperar Como que se pierde muchas cosas Así como alguien que quiere Por ejemplo La mina Ya no Pero me refiero a que si la mina por ejemplo Le gusta al hueón más lindo de la clase Ejemplo Y le gusta y le gusta Y tiene que esperar por el hecho de ser mina No creo que sea así Porque Si la buena no toma el paso Nunca va a saber así como si realmente Se va a poder comer Al hueón más lindo de la clase Por ejemplo ¿Cachai? Entonces Es como Yo creo que es como El punto de cómo vas hacia Yo estoy muy culosa No, pero me refiero A que si vas entre comillas Con humildad Yo creo que no te duele tanto Porque al final como que Tú no decías así como Bueno, me voy a elegir a mí ¿Sabes por qué? Yo creo que Es un punto muy importante Porque yo Dejé de visitar las discos En un comienzo Yo iba a discos con mi amigo Van típicos Van tratar de bailar conmigo La cuestión Un punto donde Había una mina bonita Hablando con una fea Y era un cachipón Quien se sacrifica Y lo que tuviste que hacer Sí, pero Estabas los dos Ahí Véjate Ninguno te va a ver Muy rico Ya, pero el que te dije Ahí está el plus De ser simpático Claro, pero es que En una saca a bailar No te alcanzan A conocerlo simpático Pero sí Después evolucioné Otras cosas Donde conocí a las minas Primero Hablábamos afuera Nos fuimos un cigarro Compartimos un copete Y después vamos a bailar Pero eso lo aprendí Después Pero la intuición de hombre Y yo Es una imagen muy incómoda Que tengo en mi cabeza Es una imagen muy incómoda Que tengo en mi cabeza Como ir a una disco Y ver grupos de buenas Y como se hace con una mina Y lo rechazan Y ahí te cae La hueá de hombre Y decir Este guante Más rico que yo Y lo rechazaron ¿Podrían yo Hacer esta fea? ¡Tomo guante! Que invadiado Y de repente La carta para usar Es Ya, está la linda y la fea Y se juega Un cachipún Un cachipún Un cachipún Un cachipún de hombre Un cachipún de hombre Ya Pero el objetivo Es la fea Porque la fea Más tendría que aceptar Y entonces el otro Por condescendencia Baila con la otra Entonces es cachipún Fea Es un deporte Que tiene un hombre Entonces voy Voy a atacar Al punto débil A la mona Que puede aceptarte Un poco más Y el otro Por descarte Baila con la monita Y una vez me pasó Esa hueá Pero era una mamá Era como la mamá La mamá de la mamá La mamá De una mina Que estaba buena Y mi amigo perdió Y mi amigo perdió El cachipún Entonces él sacó A la mamá Y yo velé con la hija Que estaba buena Y mi amigo sacrificó La señora está chupeteando Todo Y la hija Pero es todo divertido Pero es un sacrificio Maya A mí me pasó una vez De que un pida Al carretear conmigo Y llegó el grano A la baila Y yo y mi amigo De hecho la viven historia Pero es de otro De otro No, no Y llegó el típico Bueno así A la baila Y siempre dicen así No, esto no es No, no creo Y yo así